Vencarte no fue fácil para que hoy vuelvas a mi Con cara de inocente y esa voz de yo la fui Mira que adentro mio hay un deseo de venganza De hacer pagar tus culpas y dejarte sin fianza Pensarte ya no puedo ni adorarte como antes Porque estoy ocupado en culparte Quisiera encerrarte y no dejarte salir mas Mostrarle a los demás el dolor que me causas Culpable, sos la única culpable Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma Y mi corazón Culpable, sos la única culpable Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma Y mi corazón Voy a crucificarte y a quitarte la razón Ponerte frente a frente con toda la procesión Toda esa gente muda que no tiene corazón Hoy para mi estas muerta, muerta en vida y sin mi amor Quemándome en silencio entre el odio y el rencor Y abriéndote una causa de mi corazón Y abriéndote una causa de mil hojas de dolor Pasé noches enteras preparando mi venganza Y ahora es el momento de tomarme la revancha Culpable, sos la única culpable Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma Y mi corazón Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma Y mi corazón Carga tu cruz Carga tu cruz Lleva el dolor Hasta el final Muerde el rencor Carga tu cruz Lleva el dolor Hasta el final Muerde el rencor Culpable Sos la única culpable Culpable Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma Y mi corazón Culpable Sos la única culpable Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma Y mi corazón Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma Y mi corazón Y mi corazón Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma